Los programas permanentes que hemos comentado, si nos han preguntado y agradezco mucho los dos micrófonos, ya que nos preguntan si aún siguen estos apoyos, son de manera permanente, sobre todo en estas fechas, tanto los de material de autoconstrucción como el alimentario y bueno, también si alguna persona requiere algún tipo de, de una situación en especial, bueno, estamos aquí en la calle Tercera y Ojilaga y con mucho gusto a través de un módulo de atención, podemos canalizarlo a las diferentes subdirecciones, pero bueno, sí recordarles, sobre todo el tema del material de autoconstrucción, como bien sabemos y como está pronosticado, pues se van a empezar a descender malas temperaturas y como siempre les he dicho y les he comentado, pues más vale hacerlo de manera preventiva y bueno, estamos en tiempos, tenemos material para que las personas se sientan seguros a eso, para que se acerquen ahí al departamento de vivienda digna, como bien saben, o el hule negro, que es para cuestiones, de humedad, entonces de ese estilo, pues sí decirles que solamente es la credencial con domicilio del municipio de Chihuahua y todo lo más material como lo pueden ser el blog, la lámina, cemento, tenemos también kits de electricidad para que puedan conocer las conexiones eléctricas, tenemos polines, todo eso sí es un poquito más los requisitos, como es un escrito, pero bueno, le podemos apoyar ahí en el mismo departamento, es un comprobante de domicilio con una antigüedad mayor a tres meses, obviamente también la identificación oficial con domicilio en el municipio de Chihuahua y una carta donde nos comprueben la propiedad del previo y de ser posible una fotografía de donde se va a utilizar el material. Gracias, directora.